¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Seguimos en señal musical Y ahora tenemos un grupo de lujo Es el grupo que rinde homenaje A la gran banda super conocida de rock Sí, exactamente Vamos a presentar al cantante primero Que va a estar con nosotros acá sentado en el sillón El cantante de la banda de Far West Y lo recibimos con un fuerte aplauso a Andrés Por favor Fuerte el aplauso para Andrés Buenas noches ¿Cómo estamos? Todo bien, permiso No terminamos de decir Sí, por favor Le rinden tributo a Credence Terrible banda Sí, más o menos ¿Cómo surgió esto de rendir tributo a Credence? ¿Por qué Credence? ¿Cómo fue que surgió todo esto? Y esto fue en el 2001 Ya cumplimos 18 años Y festejamos este año La idea era homenajear a Credence Que nos gustaba Bueno, yo era pequeño Y por otro lado estéticamente Hacer una onda lejano oeste Somos del oeste Por eso el nombre Far West ¿De qué parte del oeste son? Y arrancó en Morón Después fuimos variando Yo arranqué por accidente Porque lo vinieron a buscar a mi viejo como bajista Y yo los quise ayudar Hasta que encontraron un guitarrista Yo estaba empezando con la guitarra Y mi viejo salió a vender el show Y hubo que salir a tocar Así que me calcí No quedaba otra No quedaba otra Y arrancamos Y así nos paramos Ahora, estuvimos averiguando con los chicos de la producción Y no solo estuvieron recorriendo Distintas partes de Argentina Sino que también estuvieron por Uruguay Estuvieron por países limítrofes ¿A partir de qué momento ven que Far West Empieza a conocer el exterior de Argentina? Empieza a viajar por el exterior Y creo que el mayor disparador de eso fue El festival de San Pedro Hay un festival muy grande Que se hace ya hace 16 años San Pedro Country Music Festival Y ahí fue mucha gente De la música country Vino primero un amigo de Perú Que quería hacer un festival allá Y bueno, nos llevó a Perú Y bueno, el tema después de las redes de internet Nos conocieron los amigos de Venezuela Que bueno, también hicimos una movida muy linda allá Con los hermanos venezolanos hace unos cuantos años Qué lindo ¿Y van todos los años? ¿O es solo cuando hay una habitación? Ahora está difícil, ¿no? Pero no, sí, sí Fue una movida, una producción grande que se hizo Pero no, lo que hacemos siempre todos los años Estamos en el festival de San Pedro Que está creciendo cada vez más Y ya que van por todo Porque recorren bastantes países ¿Cuáles son los temas que la gente más les pide? Porque tiene tantos temas, queridos Pero yo creo que la gente debe pedir siempre Uno o dos temas seguro Sí, 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 tiene demasiados clásicos, queridos Uno de los que más piden es Lodi Que le gusta mucho a toda la gente Río Verde, no faltan nunca los shows Green River Campos de Algodón ¿Te puedo nombrar? No, sí, miles, miles, tal cual Claro, por todo Pero capaz son los que más piden, digamos Perfecto Ahora, qué fuerte, ¿no? Estar haciendo de repente Banda tributo a una banda tan pesada Y de repente estar en el exterior Estar afuera Salir como de tu casa Y de repente conocer lo que hay afuera La calle y más Cargándote al hombro Una banda que es furor Y que la rompe ¿Cómo se siente estar ahí en el escenario? No, y encima te reciben como si fueran los Rolling Stones Porque la verdad que gente en el aeropuerto Gente en los hoteles Es una locura Se siente toda esa pasión que tienen Del fanatismo también por Creedence Sí, increíble La verdad que se siente muy lindo ¿Y están formados ustedes Far West? ¿Son la misma cantidad de Creedence? ¿Que ocupan los mismos lugares? ¿O hay algunos que van rotando dentro de la banda? ¿Cómo están formados? Tal cual, tal cual En este momento formamos como la formación original Tanto en lo que El instrumento que ejecuta Yo hago la voz y la primera guitarra Como John Fogarty Y bueno Tenemos la formación original O sea que no es solo un tributo A la banda en sí musical Sino también un poco a A la estética Y al show A la presentación del show de Creedence Se llevan todo de la mano No, la estética es más nuestra Ellos no usaban sombrero ni nada Pero... No, eso seguro Pero digo Cada uno ocupa el mismo lugar Que el baterista Le sumarían el sombrero Pero después Está bueno eso De que cada uno ocupa El lugar Como decía Eso no suele pasar Pero bueno Por suerte sí Porque también está bueno Que como banda Que sea tributo Tengan algo que Los distinga Que no sean de repente Unos imitadores Porque si no Te quedás como en los eventos De cumpleaños de 15 Esas cosas Claro, tenemos que respetarnos Nosotros respetamos Lo que son los riffs Todos los arreglitos Hay que respetarlos Porque están en la memoria De cada uno Y eso es la esencia De la canción Pero uno no puede evitar Agregarle el toque personal Porque uno tiene Sensibilidad musical Y algo se te va Pero la idea es Respetar todos los arreglos Las letras Decir las letras bien Respetar Importante Se hace con admiración Y de respeto El tributo Perfecto Hacen shows también En 15 años Casamientos Todo tipo de eventos Todo tipo de eventos Yo imagino que Casamientos de haber Shows a morir Porque es Capaz un 15 años Que es un poquito más Gente más joven Bueno, pero claro Pero nosotros a veces Vamos a un 15 Y decimos Que va a pasar acá Los pibes están en otra Pero se recopan No Pasa que es una música Que se baila mucho Se te mueve el pie solito Porque Tienes esa magia Dejame hacerte una pregunta Más personal A vos Más que a la banda Antes de entrar A hacer este tributo A Credence Vos formabas parte De otra banda ¿Cómo fue tu camino Hasta llegar a este tributo A Credence? ¿O cuál fue tu camino Para llegar a decir Quiero ser esta banda De Credence Y formar esto Con amigos Me imagino Compañeros Sí, sí, sí Arranqué Con amigos del barrio Muy de chico Hacíamos temas De los redondos Temas nuestros Los pibes del barrio Siempre del mismo palo O fueron saltando Sí, sí Temas nuestros Pero el tema Rock and roll Siempre Después Después de chico Ya a los 16 años Arrancamos con esto Y no paramos Pero paralelamente Sí, tuve proyectos De temas propios Que también estuvo El baterista Daniel De Far West Después cada uno Tiene sus Proyectos previos Paralelos Actualmente Tommy También es guitarrista De un par de proyectos De la lista de Far West Así que no Son muy variados Ahora hay un tema Que de repente Se escuchó en un mundial Que es un tema Original de Credence Me imagino Que hay lugares Ciertas partes De Argentina Más que nada Capaz cuando vas No sé Al interior A Córdoba Esas provincias Que son más fiesteras ¿Se les escapa un Brasil? Decime que se siente Sí, sí Pero fue en el momento Después ya se calma Ya después calma Pero ya hubo que cantarlo Con esa letra y todo ¿Por qué? Ya llegaba un momento Que te lo pedían Sí, sí Lo pedían con esa letra Y había que cantarla Con esa letra Ya está Ya está Tienes que mantenerlo así Si no Bueno, escúchame Trajeron los instrumentos ¿Prepararon a ver los temas? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Están todos listos? Estamos todos listos Que en instante nada más Far West haciendo tributo A Creedence Acá En Señal Musical Continuamos con Señal Musical Y ya tenemos todo preparado Andrés ¿Está todo listo? Así es Todo listo Vamos a hacer unos temitas de Creedence Unos clásicos de Creedence Unos clásicos de Creedence Hechos por Far West Acá En el escenario De Señal Musical Just about a year ago Straight out on the road Seguimos paying my part now Just about a pound of gold Since I've paid Since I've worked Yes, you're in order too Yes, you're in order too Oh, Lord Suckin' low, dear I'm rolling in on the green I'll be workin' on If I go I'll be just passin' through More than tellin' Much more And now the tone of money Look like each of my friends Oh, Lord Suckin' low, dear Well, I'm not a man you're seen I said I was on my way I had a last connection Runnin' out of town To play Came into town Oh, I'll not stand Look like my pain fell through Oh, Lord Stuckin' low, dear Yeah, yeah If I'm only herein' a dollar For every son of a star Every time I tell the pain Well, people just have gone You know, I kept in this train And I'm bound to where I live Oh, Lord Suckin' low, dear Oh, Lord Suckin' low, dear Yeah guitar solo guitar solo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.